El directivo de la Liga de Quito, Esteban Paz, realizó una fuerte crítica linchada del equipo blanco en respuesta a varios reclamos sobre los precios de las entradas para los partidos. Precios más bajos de las entradas es imposible. Hay una plantilla que demanda un presupuesto. Si bajamos los precios, estoy seguro que tampoco vendrían mayoritariamente al estadio, expresó Paz en entrevista con Radio Área Deportiva. Luego agregó, hay que esperar a que se motiven y se ilusionen. Creo que estamos dando argumentos deportivos como para poder hacerlo. Sentenció Paz. Liga de Quito que se clasificó la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Musuruna con un global de 3-1. Espera de ahora en adelante contar con más respaldo por parte de su hinchada. Arón Rodríguez será nuevo jugador de la Universidad Católica. La Chateauley adquirió el 60% del pase del futbolista ecuatoriano de 22 años. Macaraz se quedará con el 40% de los derechos deportivos. En las próximas horas se hará oficial el traspaso. Esto según lo reveló el periodista Jorge Taipe. Barcelona Sporting Club mediante reporte médico dio a conocer que el jugador Eric La Culebra Castillo sufrió una lesión en su pierna izquierda durante el partido de Copa Libertadores ante el América. Luego de las imágenes realizadas al jugador, dieron como resultado que sufrió una ruptura fibrilar en su escritivo al izquierdo. El jugador estará esta semana en sesiones de terapia hasta alcanzar su recuperación total, se lee en el informe médico. En otras novedades de Barcelona, según información de Globo Esporte de Brasil, el Santos presentó una oferta por el 50% de Bayron Castillo, misma que habría sido rechazada por los amarillos. Según dicha información, Barcelona estaría dispuesto a sostener negociaciones a partir del 70% del pase del jugador, el cual estaría valorado en 3.5 millones de dólares. Además, en la nota se detalla que existiría un punto a favor del conjunto brasileño, en su intento de fichar a lateral derecho, debido a la eliminación de los toreros de la Copa Libertadores. De vuelta al fútbol ecuatoriano. Joao Rojas Mendoza, que rescindió contrato con el Sao Paulo de Brasil, ya tendría nuevo equipo en Ecuador. El extremo de 32 años jugará en el Orense Sporting Club la temporada 2022. Rojas tiene un largo recorrido en el fútbol, ha pasado por las filas de MLEC, técnico universitario independiente del Valle, clubes mexicanos y el último Sao Paulo. Permite tu piñán en el once ideal de la Champions League. Tras su buen partido contra la Juventus, donde el submarino amarillo logró clasificarse a los cuartos de final del torneo, la cuenta oficial de la Champions League ha publicado a los jugadores más destacados de la semana. El lateral tricolor fue destacado gracias a su buena labor, principalmente en la defensa, donde logró anular al colombiano Guillermo Cuadrado e impidió ataques por su costado. Recordemos que el equipo de este piñán conocerá a su próximo rival de la Champions este viernes cuando se realice el sorteo de los cuartos de final en Neon Suiza. Los otros equipos clasificados son el Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea y el Benfica. El Monumental estará al 100%. El COE Nacional aprobé el aforo del 100% para el cotejo de Ecuador vs Argentina por la última fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. En un principio se había autorizado un 75%, y ahora con el 100% aprobado, a partir de este lunes se venderán el 25% de las entradas restantes para el compromiso que se disputará en el Estadio Monumental de Guayaquil el 29 de marzo a las 18 horas 30. El Bayern Leverkusen de Piero Incapié eliminado de la UEFA Europa League. En partido de vuelta de los octavos de final del torneo, el equipo del tricolor recibió en casa a la Atalanta, que llegaba a este partido con ventaja obtenida en la ida de 3 tantos por 2, a pesar de los intentos del equipo alemán para igualar la serie. Fue la Atalanta que logró anotar para sentenciar la llave a los 91 minutos por medio de boga y se clasificó a los cuartos de final del segundo torneo más importante de Europa. El ecuatoriano Piero Incapié arrancó desde el inicio en este partido y jugó todo el compromiso. El Leverkusen ahora se enfoca de lleno en la Bundesliga, donde marchan terceros y pelean por un puesto de la próxima Champions League. Luis Alfonso Chango, presidente del Muchurruna, fue consultado en Radio Huancavilca por el caso del jugador Joao Paredes, que fue diagnosticado con una arritmia congénita pero que se niega a retirarse del fútbol. Si el jugador quiere morirse feliz dentro del campo de juego, creo que nadie tiene derecho a impedirlo. Le pregunté a Joao Paredes, ¿usted está consciente de lo que puede suceder? Y me respondió, presidente, no me ha pasado. En caso de que me pase, yo estaré feliz de que me haya pasado jugando. Dijo Chango en Radio Huancavilca. Hoy en las filas del Ponchito, Paredes se entrena en las reservas esperando una oportunidad para sumar minutos con el primer plantel. Jordi Gobea, lateral zurdo de 23 años con pasaporte europeo que hizo menores en el Real Madrid y estuvo en el Swansea, llegó a Quito y entrenará en Independiente del Valle. Si pasa la prueba con el DT Renato Paiva, se quedará en el campeón ecuatoriano por el resto de la temporada. Así lo informó el periodista Fabián Gallardo. Universidad Católica, fuera de la Copa Libertadores. Y Strongest de Bolivia venció 2 por 1 en el Global a la Chadoley, en el Estadio Hernando Siles de la Paz, en el partido de vuelta por la fase 3 del torneo. En la ida habían igualado a cero. Con esto, los camaratas jugarán la Copa Sudamericana, al igual que Barcelona Sporting Club. Mientras tanto, 9 de octubre, Fútbol Club clasificó a la fase de grupos de la Comebol Sudamericana tras vencer al Delfín Sporting Club en el Estadio Cristian Benítez por un marcador de 2 a 0. 3 por 1 fue el resultado global. El cuadro patriota, junto con Liga de Quito, también jugarán la fase de grupos de la Sudamericana. Oficial. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció la nómina de convocados a la tri para la última jornada eliminatoria rumbo al Mundial de Catar ante Paraguay y Argentina. Estos son los 28 jugadores llamados por el DT Gustavo Alfaro. Los arqueros Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Jorge Pinos. Defensas. Jordi Caicedo, Yorcaef Reasco, Michael Estrada y Enner Valencia. Coméntanos qué te parece la convocatoria. Leemos tus opiniones.